¡Hola! ¿Cómo tal? Yo soy Fis de Proyecto Enmueble y vamos a hacer una... ¿Cómo se llama? Una barra fuente. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es usar Watamboo. En este caso vamos a usar el Watamboo de 2 pulgadas. Vamos a usar dos tablones y los vamos a unir para armar la barra. Vamos a pasarle lija a los cantos. Esto lo hago yo para que en el momento de encolar solamente lo vamos a pegar con cola. Esto va a ayudar a que se pegue y se adhiera mucho más. Así queda bastante. Aspera los cantos y se puede pegar mucho más fácil. Vamos a usar cola. La esparramamos bien. Siempre es preferible que sobre y no que se queden un poco cortos. Y vamos a pasar a prensarla. Recuerden siempre prensar en los extremos. Desde arriba de abajo para que no se les vaya doblando con la fuerza de las prensas. Y coloquenle la mayor cantidad de prensas posible. Vamos a prensar bien fuerte y les recomiendo que le saquen el exceso de pegamento antes de que se seque que es muchísimo más fácil. Vamos a esperar 24 horas y vamos a sacarle todos los sargentos. Y vamos a cortarle. Vamos a cortar los extremos que son la parte que siempre queda un poco más seca de la madera que no resiste el peso. Y después vamos a cortar en 45 grados para armar la barra. Hacemos un corte de 45 grados. Siempre recuerden que es madera dura en este caso y tienen que hacerle varias pasadas para no quemar la madera ni tampoco arruinar la herramienta. Terminamos el corte con un serrucho y ahí tenemos el corte a 45 grados. En el otro, que sería el pie, en el otro corte, le hacemos el corte también a 45 grados hacia el otro lado. Esto todo para que la barra tenga la misma continuación de la veta y tengo un mismo dibujo desde la perspectiva que lo vamos a mirar. Vamos a cepillar una vez más. Lijamos con la lijadora de banda y después lijamos a mano con la mayor cantidad de veces de repeticiones que sea necesario. Vamos a cortar el pie. Ya que quedaba un poco corto, lo que vamos a hacerle ahora es cortar un poco más y agregarle una extensión de metal. También seguimos lijando y cepillamos. Vamos a pasarle primero lija de 80 hasta 220 siempre recomiendo o 300. Y seguimos lijando. Vamos a lijar la mayor cantidad de veces que sea posible hasta lograr la textura que queremos. Vamos a usar el sector Classic Balance. En este caso vamos a usar el color cristal para respetar el color de la madera y que quede un poco más resaltada la veta. Pintamos bien con dos manos suficientes y vamos a pasar a hacerle la estructura del pie que sería la continuación para que logre llegar hasta el suelo. Vamos a usar cuatro cortes. Vamos a usar estructural de 80 por 40 y vamos a hacerle la unión en los cortes en 45 grados. Le sacamos la rebaba que queda siempre después de los cortes. Esto ayuda a que no se modifique el ángulo. Y ahí ven como quedó un cuadrado o pequeño rectángulo podría ser también que va a ser el pie de la barra. Empezamos a soldar unos pequeños puntitos primero para que quede la estructura firme y después sí empezamos a hacer la costura. Yo todavía sigo haciendo los cordones con punteos. Vamos a hacer todas las soldaduras que sean necesarias. y después vamos a desbastar. Yo uso disco flap. Pueden usar también disco de desbaste o combinarlos. Usar primero el disco de desbaste y después disco flap para dar una terminación un poco mejor. Vamos a desbastar toda toda la pieza y le vamos a hacer dos perforaciones que nos van a servir para colocar los tirafondos que van a ir agarrada a la pieza de madera. Hacemos la perforación y lo pinté en este caso yo lo pinté de negro ustedes pueden usar otro color pero siempre recomendable este color para el estilo industrial que se usa muchísimo. Vamos a pintar con el aerosol y ahí van a ver la parte de abajo que sería el pie de la barra y le vamos a agregar la extensión de metal. Le hacemos las perforaciones primero al pie de la barra y le agregamos la extensión. Debo admitir que esta vez no usé un aerosol muy bueno y quedó un poco manchado no me gustó mucho como quedó y seguimos colocando la barra. Vamos a colocar las dos ya una vez en la casa de Dustin vamos a colocar la barra boca abajo y la encintamos para que se mantenga el ángulo lo más unido posible mientras atornillamos le atornillamos una L en el ángulo en la parte interior. Una vez que lo ponemos de pie le colocamos otra L en la pared en la otra punta la atornillamos la madera y ya está. bueno espero que les haya gustado no se olviden de comentar suscribirse y recuerden darle like y se pueden suscribir acá en el logo que está por acá y bueno nos vemos en el próximo video chao chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.